Julio Aparicio Martínez nació en Madrid el 13 de febrero de 1932 y fue bautizado en la parroquia de Covadonga. La capital de España ha sido, es y será, la cátedra del toreo. Al que triunfa aquí se le abren las puertas de todos los ruedos del mundo. Es como obtener un pasaporte torero de libre circulación. En el Hotel Victoria, con su bella fachada de época y el interior puesto al día, se han vestido varias generaciones de toreros desde Manolete a Paco Ruiz Miguel. La iglesia de San Andrés, en el Madrid Castizo de las Vistillas, y la imponente obra del Palacio Real. Como el resto de España, Madrid fue arrastrado en 1950 por la pasión despertada por una joven pareja de novilleros. ¿Cómo sería la cosa que la famosa Feria Valenciana de San Jaime de ese mismo año se convirtió en un ciclo de novilladas, caso único en la historia? Con la riqueza de sus museos y monumentos, y la gran historia taurina de su Plaza Mayor y de las plazas de toros, Madrid está orgullosa de su Parque del Retiro. ¿Quién sabe si Julio Aparicio y Miguel Baez Litri pasearon por estas amenas alamedas alguna mañana de mayo, soñando con conquistar la gloria en el coso de las ventas? Lo cierto es que también dejaron aquí el testimonio de ese carisma entre las masas que el destino reserva para unos pocos elegidos. Ninguna otra pareja torera ha vuelto a atraer con tanta fuerza al público. Julito Aparicio, un chiquillo. El novillero de 16 años tiene ya estas maneras lanceando. El novillero brinda el toro al doctor Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, que es ovacionado largamente por la barrotada plaza. Aún no formada la pareja Aparicio Litri, el jovencísimo novillero madrileño llena el coso y triunfa de nuevo en su tercera actuación ante la afición de Barcelona. En el novillo de Alicio Cobaleda, que cierra plaza, consigue una oreja para una faena de muleta que concilia ya con el concepto clásico y una personalidad con tirón sobre las masas. La estocada asegura el triunfo. Sebastián Miguel Liliano Báez Espún y Litri nació en Gandía a las 12 horas del día 5 de octubre de 1930, pero fue bautizado en Huelva y de allí se le considera. La estatua de Colón mira con pétrea firmeza las aguas del océano Atlántico desde la antigua Onuba, cuna de una dinastía de toreros valientes. Tres son ya las generaciones, con el apodo Litri, que han repartido valor a raudales por las calientes arenas donde acecha la muerte sin inmutarse con la serenidad del bronce forjado con el mineral recio de las minas de Huelva. Aquí, en la parroquia de San Pedro, recibió Miguel Báez Espuni las aguas bautismales que, al hacerle cristiano, reforzaron su valor destino. Aquí vemos al fundador de la dinastía, don Miguel Báez, nacido en 1869 y sus hijos Manolo muerto por un tor en 1926 y Miguel Báez Espuni. Antonio Chávez Flores, Litri y Aparicio dispuestos. Entre estos dos últimos, el popular fotógrafo taurino Cano. Las imágenes recogen el lleno rebosante que registra la Plaza de las Ventas en el séptimo festejo de la Feria Isidril de 1950 que ha pasado a la historia como la Feria de los Nobilleros. Juan Belmonte y Rafael Gómez Ortega, el gallo, espectadores de excepción. Todo coraje y amor propio, Julio Aparicio desafía así al segundo de la tarde y logra cortarle la oreja. A parte de llenar así las plazas, así entusiasmaban a los espectadores. Temeraria faena de Litri en el tercero, roperillo, marcado con el número 57. Esto no se puede aguantar. Tras la estocada, roperillo rueda los pies de su matador que corta las dos orejas. Una vez arrastrado el tercer astado, los tres diestros orejeados dan esta triunfal vuelta al ruedo. Otro llenazo en las ventas para presenciar al fin el anhelado mano a mano de esta arrolladora pareja de nobilleros que hace realidad el sueño de todos los empresarios, abarrotar los cosos. En esta ocasión, el beneficio es para la asociación de la prensa. Tras el brindis, Aparicio muletea a Goloso, manso, condenado a banderillas negras. Julio se impone con su coraje y su técnica y logrará cortar la primera oreja de su triunfal tarde. En el tercero, dará la vuelta al ruedo y volverá a cortar la oreja del quinto. ¡Olé! ¡Viva tu madre y Madrid, que es tu pueblo! Vestido de blanco y oro, Aparicio, da entre el entusiasmo del público la vuelta al ruedo con la oreja de Goloso. Con la muleta y el estoque que le entrega a su hombre de confianza, Arroyo, Litri se dispone a enfrentarse al cuarto de la tarde, otro manso que tiene por nombre Cara de Rosa y en el que dará la vuelta al ruedo. Muchos se entusiasman, pero otros están muy serios. Litri insiste en pisarle el terreno al novillo. Y ahora cita de lejos para consumar el litrazo. ¿Lo conseguirá? ¿Se arrancará desde ahí el toro? No. Pues sí. Sí. Ahí viene. Miguel Báez, impertérrito, da el litrazo y liga a los naturales. Una casi entera en tablas a costa de un baretado, todos de acuerdo. El valor de Litri es espeluznante. Esta es la petición de oreja concedida tras la faena al segundo de la tarde, aseado de Antonio Pérez como todos los de la corrida. Con ella Litri dio dos vueltas al ruedo acompañado de aparicio. En el día de la raza llega la alternativa de la ya mítica pareja. Vemos a José Flores Camará apoderado de aparicio y litri con el doble padrino de ceremonia, Joaquín Rodríguez Cagancho. Ricardo García Caíto y Gregorio Corrochano sortean la antigüedad de los nuevos espadas. Corrochano extrae del sombrero la precedencia de Julia Paricio. Litri, con el traje marfil y oro que le ha enfundado su mozo de estoques a rollo, espera a que su hermana Pepita le sujete una medalla en el chaleco. Ahora es Rafael Máximo Chimo quien viste a Julia Paricio el terno morado y oro que hoy estrena al igual que Litri. Los tres diestros preparados para el acontecimiento. El coso de la calle Jativa registra este importante lleno de aparicistas, litristas y quizás algunos neutrales. Los diestros saludan al deshacerse el paseillo. Un mito vivo de la edad de plata del toreo. Joaquín Rodríguez Cagancho inviste doctor en tauromaquia al joven astro Julio Aparicio. Son las cuatro y doce minutos de la tarde. Julio brinda al público el toro de la alternativa, farruquero, marcado con el número 124 de Antonio Urquijo. Aparicio torea como quiere al toro del doctorado ante el que desarrolla casi todo su variadísimo repertorio. La faena pone de acuerdo a aparicistas y litristas. ¡Sí! ¡Gracias! Julio se adorna después del toreo fundamental con la izquierda y aún volverá a pasarse por la faja al toro con la derecha. José Antonio Elola Olaso en un burladero. La certera estocada provoca una avalancha de pañuelos en demanda de las orejas de la res. Tras la primera vuelta al ruedo con las dos orejas, el toricantano vuelve a recorrer el anillo ante los insistentes aplausos del público. Ahora es Miguel Báez quien recibe de Cagancho los avíos para estoquear al toro Pendolito, número 135, también de Urquijo, con el que alcanza el grado de doctor en Tauromaquia. ¡Gracias! 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 Tras el saludo a la presidencia, el casi obligado brindis al público valenciano que tanto admira al gandiense o nubense. Don Álvaro Domec no se pierde el acontecimiento. Litri comienza así su faena de muleta a Pendolito. El litrazo se produce esta vez en los medios. Las clásicas manoletinas de Litri mirando al tendido. Es imposible que el coraje de Miguel Báez no le lleve a la voltereta. Julio Aparicio arrastra al casi desmayado Litri lejos de la res. ¡Dejarme, que no ha pasado nada! Las dos orejas y el rabo y dos vueltas al ruedo descargan la emoción de la afición valenciana. La tarde va de triunfo en triunfo. Los tres diestros se ven obligados a corresponder a las ovaciones. Al final, los alternativados salen a hombros en olor de multitudes. Así son llevados hasta el Hotel Reina Victoria, de la calle de las Barcas, donde se hospeda. He aquí una manifestación de entusiasmo popular. Algunos tiempos pasados sí fueron mejores. Aparicio y Litri volverán a coincidir en numerosos carteles, pero poco a poco la carrera de cada uno sigue su propio camino. Comenzamos un apretado recorrido por la del diestro madrileño con una serie de inéditas imágenes que empiezan con las de esta faena de muleta al toro de Clemente Tasara que cerró la Feria de San Isidro de 1954. En esta faena, realizada casi toda ella con la mano derecha, sale a relucir el aparicio reposado, templado y dominador. El redondísimo que lleva la marca de la casa entusiasma al público. No es fácil ser profeta en la propia tierra. Por eso tiene aún más mérito la oreja que corta hoy Aparicio a petición de sus exigentes paisanos. Este bien armado ejemplar de Salustiano Galache que luce una bonita capa berrenda correspondía a César Girón, quien tras estoquear a su primero ha de retirarse a la enfermería quejado de alta fiebre. Como primer espada, se hace cargo de él Aparicio quien primeramente tiene que aguantar y enseñar a embestir al mansurrón. Ahora vemos al guapo berrendo defendiéndose en varas y haciendo sonar el estribo. Valiente y garboso quite por orteguinas rematadas con airosa revolera. El pase del desprecio abre la faena de muleta a este último toro de la primera corrida de la Feria de San Jaime de 1954. Hoy va a manifestarse la gran técnica lidiadora del diestro madrileño, ovacionado incluso por los litristas abundantes en esta plaza y añorantes de su ídolo que aún permanece retirado. Aparicio también sabe encandilar a los espectadores con oportunos alardes. De rodillas, sin muleta ni estoque, con la pechera abierta, ¿qué pasa? Cuando se entra a por uvas, casi siempre se consigue la estocada. Aparicio se refresca tras su visible esfuerzo en esta comprometida tarde. El que fuera popular barilarguero Pepe Alabao, ahora al guacidillo, entrega a Aparicio las dos orejas del difícil toro. Cansado, el madrileño se resiste a que lo hicen en hombros. La satisfacción va por dentro. Tras este buen par de banderillas de un peón de su cuadrilla, Aparicio brinda el cuarto de la tarde al doctor Marañón y familia. El diestro se muestra hoy en su condición de virtuoso del pase natural con la izquierda. Dos templadas series perfectamente rematadas va a enjaretarle al de Clemente Tassara. La faena atesora el clasicismo y el arte que fundamentan la personalidad taurina del madrileño. que ahora da paso al Aparicio espectacular y al creador del vistoso muletazo que llaman Tres en Uno. La estocada hasta la camuza hace desbordarse el entusiasmo de la afición donostiarra que llenaba la plaza del chofre hoy lamentablemente desaparecida. El de Tassara se entrega en tapas. Orson Welles es ya popular en el mundo del toro. Aparicio que tiene a su derecha pinturas muestra las dos orejas. Hoy llega la apoteosis de Aparicio que lleva al caballo al de Atanasio Fernández por Chicuelinas. Comienza a cuajarse la grandiosa faena de muleta al quinto toro de la segunda corrida de la Feria del Pilar de 1955. El desarme no es de mérito sino incidente en la entrega del diestro que recupera con coraje la muleta y restablece así su dominio de la situación. Aparicio juega con el entregado a Atanasio. Abba Gagner atenta a la maravilla que Julio está realizando con Macarino. La bellísima artista refleja en su rostro lo que acontece en el ruedo zaragozano. Julio se siente orador en la cara del toro. En medio de la faena uno del desprecio y las suaves giraldillas en un palmo de terreno. de la faena de la faena De rodillas y a sus pies. Emborrachado de toro, Aparicio vuelve a ligar sus personales redondísimos. La estocada es en lo alto. Y el flamear de pañuelos demanda más y más trofeos. A las manos de quien ha sabido hacer vibrar el entusiasmo del público, van a parar las orejas, el rabo y una pata de la res. Esta tarde la afición Maña y Abba Gartner le hubieran dado el toro entero. A la izquierda su inseparable pinturas. Han transcurrido once años. Aparicio brinda al público madrileño el primer toro de Atanasio Fernández en su tercera corrida y sidril de este año de su reaparición, tras haber dejado de vestirse de luces en 1963 y 1964. Tras los pases de tanteo, viene el templado toreo con la mano derecha. Un cambio de mano y el de pecho con la izquierda marca de la casa. Quizá menos peleón que antaño, Aparicio realiza templadamente su personal redondísimo. Aún hay torero para largo. José María Arechabala con su esposa Carmina. Aparicio sigue acudiendo a la cita con todas las plazas importantes. Con estos lances, fija al cuarto de la tarde. Julio brinda al público la muerte de Cobalito, de la ganadería de María Pallarés. El toro no va a ser fácil. Aparicio lo ahorma con estos eficaces pases por bajo, cerca de las tablas. Ya en el tercio, el diestro se vide con el toro, que embiste con brusquedad. Decíamos antes que había vuelto menos peleón. Vaya. Más hacia los medios. Aparicio demuestra, una vez más, su categoría con estos naturales. Ahora parece que Cobalito va mejor por el pitón derecho. La faena es larga, intensa, dominadora. Con esta estocada y la oreja ganada ley, cerramos nuestra retrospectiva del gran torero madrileño. La primera etapa de Miguel Báez como matador de toros fue corta, aunque triunfal. Aquí le vemos en Madrid, iniciando la faena de muleta a Galdito, primero de su lote. Una vez más, el litrazo proclama el valor consciente y sereno de Litri, que sin embargo lleva la angustia al corazón de los aficionados. Las manoletinas mirando al tendido van a poner al público en pie. Y quizá, para agradecer el entusiasmo, Litri arroja los trastos y se sienta a hacer tertulia con el toro. Lo nunca ha visto. Al quinto de la tarde, igualmente de la viuda de Galache, Miguel le realiza otra faena de su corte. Tras la espectacular muerte del toro, otra oreja que se suma a las dos de Galdito y al final la salida triunfal por la puerta grande. En el segundo toro de esta tarde, Miguel Baez quiere dar el litrazo, pero el de Ignacio Sánchez Covaleda entra a la muleta al paso. El toro es incierto, desparrama la vista y coge a Litri, que se levanta sin mirarse la ropa. Estas damas catalanas casi no creen lo que ven. Litri prosigue su valerosísima faena y si dos orejas y un montón de flores fueron en este toro el premio, en el quinto del que no tenemos imágenes, le concedieron hasta un rabo solicitado, incluso por los jugadores del Barça, que asistieron al festejo. Para que ahora digan algunos que no hay en Cataluña tradición taurina. ¡Gracias! 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 El segundo de la tarde sale al ruedo con la intención de demostrar que es puro Guardiola Soto y como quien no quiere la cosa, se entretiene haciendo añicos el burladero. ¡Gracias! 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 Después de las verónicas de salida y el quite por Chico Elinas, Litri brinda a su incondicional público malagueño la muerte de un toro por última vez, ya que dos meses después diría adiós al toreo activo. ¡Gracias! Tras los pases por alto vendrán los naturales, los redondos con la derecha, las manoletinas, marca de la casa, y este torero desplante. Esta gran estocada pone fin a tan valerosa faena. Lo que le vale a Litri el premio de las orejas y el rabo del Guardiola. La tarde en el coso de la calle de Jativa va de emociones. Se marcha un torero y viene otro, por lo que los aficionados de la capital del Turia, donde ambos diestros tienen una legión de admiradores, llenan la plaza hasta el tejado. También hay hoy muchos albaceteños que no quieren perderse el histórico acontecimiento. En este momento Litri cede a Pedrés la muerte del primero de la tarde, gitanillo, de Manuel Sánchez Cobaledo. Pedrés ya es matador de toros. Ahora, este otro emotivo momento embarga de emoción a la cuadrilla de Litri. Es la primera retirada del maestro y éste brinda su adiós a los hombres que con él jugaron con la muerte y compartieron el éxito. Pimpi, Almohadilla, Morales, Andaluz, Villalba. Lunarito, también de Manuel Sánchez Cobaleda, entra inicialmente a la muleta sin fijeza y con la cabeza alta. El que fuera popular actor en el teatro y en la pantalla, Antonio Casal aplaude a Litri. Quien ahora saca al toro al tercio con la derecha. Para continuar de nuevo con la izquierda. Miguel hace rodar sin puntilla de certera estocada a este segundo toro de la tarde y 16.000 pañuelos salen al viento para solicitar y obtener las orejas y el rabo del de Sánchez Cobaleda. Padrino y ahijado a hombros por la puerta grande como broche a la apoteósica tarde. Inactivo en 1953 y 1954, Litri reaparece en 1955 y hoy lo hace también en el desaparecido coso de El Chofre, en cartel de lujo y con toros de Juan Cobaleda. Casi en los medios, Miguel torea templadamente con la derecha y demuestra que ha vuelto tan valiente, quizá más torero, y con el mismo tirón sobre el público. Tras matar a este tercero de la tarde, paseará una oreja de la res por el ruedo Donostiarra. Los tres diestros cumplimentan al jefe del Estado. Los banderilleros cogen los garapullos para realizar el segundo tercio en el primer toro de Lidia Ordinaria, de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando. El famoso y veterano banderillero Alfredo David, ahora en la cuadrilla de Chicuelo II, atento al toro mientras Litri pide permiso a la presidencia y vuelve a brindar un toro al público que llena la malagueta. Tras los pases por alto viene el litrazo impresionante como siempre. Litri repite el cite de lejos con la izquierda. La solanera se entusiasma y tras esta estocada casi entera, pide con el resto de la plaza y consigue para Miguel Báez las dos orejas del ape. Hoy se retira definitivamente. Volverá a vestirse de luces en 1968 para inaugurar la nueva plaza de Vuelva y para dar la alternativa a su hijo. El popular banderillero Julio Pérez Vito. Miguel Báez brinda al público madrileño el cuarto toro de la tarde de Carlos Urquijo con el que se despide del toreo activo. Anticipándose a una práctica que hoy se ha hecho habitual, Litri va a dar dos de pecho por ambos lados. Miguel es fiel hasta el final a su estilo y a sus proverbiales manoletinas. La estocada entera y las dos orejas del astado para el valiente que hoy se retira, solicitadas unánimemente por los aficionados. Litri y Curro Romero, que también ha cortado dos orejas, salen a hombros. Antes y después de su retirada definitiva en 1969, Julio Aparicio ha organizado durante muchos años el famoso Festival de Chinchón a beneficio del Asilo de San José donde le vemos saludando a algunos de los acogidos en él. El coso improvisado en la bellísima Plaza Mayor de Chinchón aparece como siempre a tope por arriba y por abajo. Aparicio ha recogido el testigo de manos del maestro Marcial Alanda. Este 24 de noviembre de 1968 se celebra el décimo festival y el diestro madrileño aporta a él la generosidad de sus desvelos y la propia actuación. Con un novillo de El Almendral, manso y que quiere refugiarse en tablas, Julio muestra con la muleta su poderío y su buen arte torero, que la Tercera Edad aplaude. Dos orejas y varias vueltas al ruedo fueron la compensación a Julio Aparicio, a quien ahora decimos ¡Adiós, maestro! Miguel Báez Espuni pasa la mayor parte de su tiempo en la finca Peñalosa en Huelva. Este documento ha conservado las imágenes de un día especial, la inauguración de la Plaza de Tientas, bautizada con el nombre de Casalta, entre los invitados Antonio Ordóñez y Don Liviño Estuic. Los dos toreros de Huelva, Antonio Borrero Chamaco y Litri, unidos también por la amistad. Vestido impecablemente de corto, Litri se apresura para inaugurar su bonita plaza. Aquí le vemos con Ordóñez y otros amigos. Invitados y curiosos dispuestos a presenciar el primer tentadero. La vaca se emplea bien con el caballo y Litri muestra una vez más su casta torera echándose el capote a la espalda. El gran banderillero Julio Pérez Vito. En la faena de muleta, Miguel va a permitirse el lujo de mirar a quienes lo están viendo torear en el más puro estilo litrista. Si la vaca se para, la mano izquierda da en el pitón derecho y ya está. Ahora de rodillas. Este litri nunca se da a tregua y eso que es en plan de aperitivo. Todos los caudales Yo sin ti no lo quisiera ¿Para qué quiero yo el dinero? Si no te tengo a mi vera Que tanto como yo te quiero El plato fuerte es este toro de la propia ganadería de Miguel Báez que bien banderilleado por Julio Pérez Vito es el broche con el que el anfitrión ha querido redondear la soleada mañana. Música 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 Los invitados le obsequian con las orejas y el rabo Concluido el festejo taurino viene la espléndida hospitalidad de Litri que goza también de merecida fama de buen cocinero. Música El cante ameniza el buen beber y llantar Música El brindis con Don Livinio gerente de la Plaza de las Ventas recordando las tardes de triunfo y los llenazos. Música Pero el tiempo pasa y ya hay un nuevo litri que viene arrollando. Música El coliseo de Nimes se ha vestido de gala para dejar escrito en la historia de la tauromaquia un acontecimiento único. Los veteranos Miguel Báez y Paco Camino reaparecen por un día para, con el más tierno abrazo convertir a sus hijos en toreros de alternativa. Música En presencia de Paco Camino Litri entrega los trastos a su hijo Miguel Báez Espínola para que dé muerte al primero de la tarde un jandilla que lleva por nombre Alvanza. El nuevo doctor continuador de valerosa dinastía evidencia la sangre taurina de los litri pero torea también gustándose como hoy quieren los públicos por lo que bien puede decirse de él que este cuarto litri está puesto al día. Música Tras el toreo con la derecha vienen los naturales con la izquierda en los que hay que llevar mucho al noble pero algo tardo jandilla. ¡Hay toreo! ¡Sí! 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 ¿A quién recuerdan estas manoletinas mirando a la afición de Nimes? Un susto que no pasa mayores y la estocada, en lo alto, ejecutada con agallas, que da paso al corte de oreja. En acción, Miguel Báez Espuni, arrancando los olés de la asombrada afición nimeña. Un hombre de pelo blanco, que va a cumplir 57 años el próximo 5 de octubre, provoca la réplica de su propio hijo con lances que proceden del mismo molde. ¡Vamos a escuchar al público jalear la faena del veterano litri, en la que no faltarán las manoletinas mirando al tendido, los toques al pitón con la mano y el desplante. ¡Vamos a escuchar al público! ¡Vamos a escuchar al público! ¡Vamos a escuchar al público! Gracias. Así Matalitri ha aburrido, también de Jandilla, el último toro lidiado por él vestido de luces. Todos a hombros, un final apoteósico para los cuatro maestros. En el cortijo de Peñalosa, Miguel Báez Espuni une a su vida actual los recuerdos de la dinastía. Las vacas bravas, entre ellas algunas de vientre, miran pacíficamente a la cámara. El ganadero se preocupa del estado y cuidado de sus reses y acude a diario a verlas. Aquí están los toros. Este semental impone muchísimo respeto con su cuerna veleta. También es un galán este otro semental. La ganadería de Litri procede de puro concha y sierra. En su casa de nuevo, un bello caballo tordo, noruego se llama, bien domado, ayuda al maestro a descender. La veleta que gira con el viento es también taurina. Vamos a entrar en el hogar de Litri. En él oiremos a doña Concha Espínola González, esposa y madre de toreros, a hablar sin pesadumbre de sus renovadas angustias. En su casa de Huelva, Miguel guarda perfectamente ordenados y conservados los recuerdos de una dinastía histórica. Aquí se conjugan el respeto a la tradición familiar, el amor a la profesión y la sensibilidad artística. La gran cruz de beneficencia impuesta a Litri en reconocimiento de su desinteresado juego con la muerte para beneficiar a los demás. Daniel Vázquez Díaz toma apuntes para su retrato de Litri. En la pared de la sala museo, imágenes de don Miguel Vázquez, el fundador de la dinastía, y de su hijo Manolo, que Litri no llegó a conocer. Con su retrato y sus recuerdos, nos despedimos de Miguel Vázquez Espuni. Doña Malena Loreto con su hijo Julito en la Plaza de las Ventas. Ya está aprendiendo el niño. Julio Aparicio Martínez entra en la maestranza. Hoy toma la alternativa su hijo Julito. Curro, el faraón de camas, padrino de otro artista. Espartaco, testigo del acontecimiento. Julio Aparicio Loreto poco antes de pisar el albero maestrante. Su Alteza Real la Condesa de Barcelona. El paseillo rebosa color y la plaza espectadores. Curro Romero, en presencia de Espartaco, cede a Julio Aparicio la muerte de Rompelunas de la ganadería de Torrealta. Aunque la tarde no fue redonda, el nuevo doctor hizo este magnífico quite en el segundo de la tarde. Poniendo en pie a la afición sevillana erudita en arte taurino. En el último de la tarde, resplandeció a ráfagas el refinado arte de Julio. Toreando así, se alcanza la gloria de las más puras esencias. Para confirmar lo apuntado en Sevilla y cerrar este capítulo de Toreros para la Historia, vemos cómo Julio Aparicio entusiasma a la no menos entendida afición salmantina. Este de pecho hacia afuera es monumental. Ya en los medios, entra en acción la mano derecha para templar a comunista, que así se llama el de Juan Pedro Domecq. Rompe a tocar la banda de música. El Redondísimo tiene antecedentes familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la estocada al sexto de la tarde, pone en manos de Julio la tercera oreja que hoy corta. Triunfo redondo de un artista. Aparicio y litri, o litri y Aparicio, el ayer y el hoy, se dan la mano para que la fiesta siga.